Bueno, así como siempre, bueno, muchos nos habéis preguntado si se puede utilizar el Spotify mientras que estáis utilizando vuestro Apple Watch y la realidad es que sí, se puede usar sin problema. Os vamos a enseñar la forma un poco como funciona. Básicamente, vosotros tenéis aquí el Spotify puesto, ¿no? Entonces, pues cuando está reproduciéndose, aquí lo podéis observar, cuando está reproduciéndose, pues sin problema podéis usar el Spotify, así como cambiar de canciones, ¿no? Todo lo que viene a ser grupos musicales, tal, luego también la reproducción, dónde lo queréis, si lo queréis en el Apple Watch, si lo queréis aquí en definitiva podéis observar, ¿no? Que podéis cambiar distintos modelos. A mí me parece bastante interesante desde el punto de vista de funcionar. Por ejemplo, imaginaros que estáis corriendo y que pues queréis cambiar la canción que está sonando. Pues me parece todo un acierto que podéis cambiarlo directamente. Así como si tenéis conectados los AirPods, que por ejemplo, imaginaros, ¿no? Lo tenéis conectado. Vamos a ponerlos, si estamos conectados, también podéis la opción de subir y bajar el volumen a través de aquí. Es decir, cuando estéis escuchándolo, le dais al Play y podéis subirlo y bajar con esta ruedecita de aquí. Ya hicimos un vídeo sobre ello, pero bueno, algo salió mal. Bueno, hay veces que, ¿qué pasa en esta cosa? Reiniciar a Spotify, a ver si así hay así. Pero en resumen, que no suele haber ningún problema. También os comento que el tema del Apple Watch con todo lo que viene a ser el control a través del móvil es fundamental a la hora de, por ejemplo, cuando salimos a correr o queremos cambiar una canción. Eso suele funcionar sin problema. Entonces, bueno, pues en el caso del Apple Watch sí que, mira, aquí tenemos otra canción, ¿no? Entonces, pues podemos irla poniendo según vayamos encontrando. Así como ya veis que aquí podemos subir, cambiar de canción. Bueno, en definitiva, que hay distintas opciones a hacerlo. Y veis, aquí se queda guardado y si le dais clic aquí, otra vez lo traéis de vuelta. Entonces, bueno, me parecía bastante interesante en caso de que vosotros, pues, tengáis la duda, ¿no? Bueno, aquí podéis ver que podéis cambiar la canción. Bueno, hay un poco de todo. Pues, le he de poner en Play y tal. Mira, por ejemplo, si le damos al Play, pues, ¿veis, no? Aquí, pues, que vais pudiendo, pues, hacer las distintas opciones. A mí me parece bastante interesante. Y, bueno, quería comentar a los con vosotros. Así que, bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al thumbs up y suscribiros a nuestro canal, que creo mucho el algoritmo de YouTube. Si tenéis cualquier duda, lo podéis dejar aquí abajo en comentarios. Y yo o alguien del equipo LearningMG responderá con la mayor medida posible. Ya sabéis que si queréis apoyar el canal y ya lo habéis hecho con el thumbs up y suscribíndoos, pues, que sepáis que tenéis una nueva versión, que es, digamos, la membership que llamamos, la membresía de, pues, todo lo que viene a ser de LearningMG, que, bueno, básicamente es que podéis, pues, de estar dentro del canal, hasta ver vídeos, comentarios con privilegios, bueno, una serie de factores, así como el superthanks, que es donar a nuestro canal, en caso de que os haya gustado el vídeo o os haya ayudado. Así que, bueno, una función más y un motivo más para compraros el Apple Watch. Así que, bueno, muchas gracias y un saludo. Ya sabéis, cualquier duda, en comentarios. Y si no nos solucionamos los comentarios, que solemos responder en 24 horas, pues haremos un vídeo específico como el que hemos hecho de cancelación del sonido. Así que, nada, muchas gracias y un saludo.